Hay muchos que me preguntan Hay muchos que me preguntan Cómo tienen que empezar Para escribir la tumba Que se va a popular Compran un lápiz primero Papel con raya después Luego te rompes el coco Se ve que fácil es Ponte papel y la Para que viva el tumba Repicando a los encerros Mira, mira y la tumba Ponte papel y la Para que viva el tumba Zumba que zumba la tumba Zumba que zumba la tumba Ponte papel y la Para que viva el tumba Luego te rompes el coco Y ponte bailar la rumba Ponte papel y la Para que viva el tumba Ponte papel y la que habló Ponte基本 de Jesús Ponte papel y la Salmo de la animal Ponte irritation Ponte poemas Ponte雨 Música Música